Los esterrados de Poker Flat por Francis Brett Hardy Número 5 de los cuentos que debes leer para pertenecer al taller literario narradores de Santo Domingo Al poner el pie a Don Jorge, jugador de oficio en la calle mayor de Poker Flat en la mañana del 22 de noviembre de 1850 Presintió ya que, desde la noche anterior, se efectuaba un cambio en la atmósfera moral de la población Algunos grupos donde se conversaba gravemente, enmudecieron cuando se acercó y cambiaron miradas significativas Era de notar que dominaba en el aire una tranquilidad dominguera Lo cual en un campamento poco acostumbrado a la influencia del domingo, parecía de mal acuerdo Y sin embargo, la cara tranquila y hermosa de Don Jorge no reveló el menor interés por estos síntomas Tenía conciencia acaso de alguna causa predisponente Eso era cosa distinta Sospecho que van detrás de alguno, pensó Tal vez detrás de mí Introdujo en su bolsillo, con que había sacudido de sus botas, el encarnado polvo de Poker Flat Y con entera calma, desechó de su mente toda conjetura La verdad era que Poker Flat andaba tras de alguno Había sufrido recientemente la pérdida de algunos miles de pesos De dos caballos de valor y de un ciudadano preeminente Y en la actualidad, cualquiera de los que la originaron El comité secreto había resuelto expulsar de su seno todo miembro podrido Se practicó esto de un modo permanente Respecto a los dos hombres que colgaban ya de las ramas de un psicomoro En la hondonada Y de un modo temporal con el destierro de otras varias personas De pésimos antecedentes Es sensible tener que decir que algunas de estas eran señoras Pero en descargo del sexo, debo advertir que su inmoralidad era profesional Y que solo era ante un vicio tal y tan patente Se atrevía Poker Flat a erigirse en inflexible tribunal A don Jorge le sobraba razón Al suponer que estaba como ejemplo tangible y medio seguro de reembolsarse A costa de un subolsillo de las sumas que les había ganado No es justo, decía Simón Belero Dejar que ese joven de Campo Rodrigo Extranjero por sus cuatro costados Se lleve nuestros ahorros Sin embargo, un imperfecto sentimiento de equidad Emanado de los que habían tenido la buena suerte De limpiar en el juego a don Jorge Acayó las mezquinas preocupaciones de los más irreductibles Don Jorge recibió el fallo con filosófica calma Tanto mayor en cuanto sospechaba ya las vacilaciones de sus juzgadores Era muy buen jugador para no someterse a la fatalidad En su sentir, la vida era un juego de azar Y reconocía el tanto por ciento usual en favor del banquero Una escolta de hombres armados acompañó a esa escoria social de Poker Flat Hasta las afueras del campamento Formaban parte de la partida de los... Además de don Jorge El conocido como hombre decididamente resuelto Y para intimidar al cual se había tenido cuidado de armar el piquete Una joven conocida familiarmente por la duquesa Otra mujer que se había ganado el título de madre Shipton Y el tío Billy Sospechoso de robar filones y borracho empedernido La cabalgada no excitó comentar a alguno de los espectadores Ni la escolta dijo la menor palabra Solamente cuando alcanzaron la hondonada Que marcaba el último límite de Poker Flat El jefe habló cuatro palabras en relación con el caso El que desease conservar su vida No debía poner más duques en Poker Flat Luego, cuando se alejaba la escolta Los sentimientos comprimidos se exhalaron En algunas lágrimas histéricas por parte de la duquesa En injurias por la madre Shipton Y en blasfemias que, como flechas envenenadas Lanzaba el tío Billy Tan solo el estoico don Jorge permanecía mudo Escuchó impasible los deseos de la madre Shipton De sacar el corazón a alguien Las repetidas afirmaciones de la duquesa De que se moriría en el camino Y también las alarmantes blasfemias Que al tío Billy parecían arrancarle Las sacudidas de su cabalgadura Para no desmentir la franca garantería De su clase Insistió en trocar su propio caballo Llamado el cinco Por la mala mula que montaba la duquesa Pero ni aún esta acción despertó Si empatía alguna Entre dos de la cometida errante La duquesa arregló sus ajadas plumas Con cansada coquetería La madre Shipton miró de reojo con malevolencia A la posesora de el cinco Y el tío Billy no perdonó a ninguno La partida con sus diatribas De todos modos El camino de Sandy Bar Campamento que en razón de no haber experimentado Aún la regeneradora influencia de Poker Flat Parecía ofrecer algún aliciente a los emigrantes Atravesaba una escarpada cadena de montañas Y ofrecía a los viajeros Una jornada bastante regular En aquella avanzada estación La partida pronto salió De las regiones húmedas Y templadas de las colinas Al aire seco Frío y vigoroso de las sierras El sendero era estrecho Y dificultoso Hacia el mediodía La duquesa Dejándose a cara de la silla De su caballo al suelo Manifestó su resolución De no continuar más allá El paraje era singularmente imponente y salvaje Un anfiteatro poblado de bosque Cerrado en tres de sus lados Por rocas cortadas a pico En el desnudo granito Se inclinaba suavemente Sobre la cresta de otro precipicio Que dominaba la llanura Sin duda alguna Era el punto más a propósito Para un campamento Si hubiera sido prudente El acampar Pero don Jorge Que no perdía fácilmente Su orientación Sabía que apenas Habían hecho la mitad Del viaje a Sandy Bar Y la partida No estaba equipada Ni provista Para hacer alto Sin embargo No hizo más Que recordar Esta circunstancia A sus compañeros Acompañándolos De un comentario filosófico Sobre la locura De tirar las cartas Antes que acabar el juego Estaban provistos de licores Y en esta contingencia Subieron la comida Y todo lo demás De que carecían A pesar de su protesta No tardaron en caer En mayor o menor grado Vagó la influencia del alcohol La madre Shipton Se echó a roncar El tío Billy Pasó rápidamente Del estado velicoso Al destupor Y la duquesa Quedó como aletargada Solo don Jorge Permaneció en pie Apoyado contra una roca Contemplándolos Con tranquilidad Pues don Jorge No bebía Esto hubiera perjudicado A una profesión Que requiere cálculo Impasibilidad Y sangre fría En fin Para valerlos De su propia frase No podía permitirse Este lujo Contemplando A sus compañeros De destierro Y al filosofar Sobre el aislamiento Nacido de su oficio Sobre las costumbres De su vida Y sobre sus mismos Dicios Se sintió oprimido Por primera vez Procedió a quitar El polvo De su traje negro A lavarse las manos Y cara Y a practicar Otros actos Característicos De sus hábitos De extremada limpieza Y por un momento Olvidó su situación No incurrió No incurrió jamás En la pecaminosa Idea de abandonar Sus compañeros Más débiles Y dignos De lástima Pero sin embargo Echaba de menos Aquella excitación Que Extraño es decirlo Era el mayor factor De la tranquilidad Y impasibilidad Que le cruzaba Examinaba embebido Las tristes murallas Que se elevaban A mil pies de altura Cortadas a pico Por encima de los pinos Que lo rodeaban El cielo Aviscubierto De amesadoras nubes Y más abajo El valle Que se hundía Allá en la sombra Cuando oyó De repente Que lo llamaban Un jinete Ascendía Poco a poco Por el camino No tardó mucho En reconocer En la franca Inanimada cara Del recién venido A Tomás Búfalo Llamado El inocente De Sandy Bar Le había encontrado Hacía algunos meses En una partidilla Donde con la mayor Legalidad Ganó Al cándido joven Toda su fortuna Que ascendía A unos 40 dólares Después que hubo Terminado La partida Don Jorge Se retiró Con el joven Especulador Detrás de la puerta Y allí le dijo Estas O parecidas palabras Tomás Eres un buen muchacho Pero no sabes jugar Ni por valor De un centavo No lo pruebes otra vez Si has de seguir Mis consejos Y diciendo esto Le devolvió Su dinero Lo empujó Suavemente Fuera de la sala De juego Y así hizo de Tomás Más que un amigo Un esclavo El entusiasta Y cordial saludo Que Tomás Dirigió a Don Jorge Recordaba este generoso acto Según dijo Iba a tentar fortuna En poco y flat ¿Solo? Completamente solo No A decir verdad Aquí se rió Se había escapado Con Flora Boats ¿No recordaba ya Don Jorge A Flora Boats? La que servía La mesa En el hotel De la templanza Hacía tiempo Ya que seguían Relaciones con ella Pero el padre Jaime Boats Se opuso De manera que Se escaparon E iban a poco y flat A casarse Y héteros aquí Que fortuna La suya En encontrar Un sitio Donde campar En compañía Tan agradable La conversación Quedó interrumpida Al parecer Flora Boats Muchacha de 15 años Rolliza Y de buena presencia Salía de Entre los Pinos Donde se ocultara Rubrizándose Y se adelantaba A caballo Hasta ponerse Al lado De su prometido No era Don Jorge Hombre a quien Le preocupase Las cuestiones De sentimiento Y de aún menos Las de conveniencia Social Pero instintivamente Comprendió Las dificultades De la situación No obstante Tuvo suficiente Aplomo Para alargar Un puntapié Al tío Billy Que ya iba A soltar Una de las suyas El tío Billy Estaba bastante sereno Para reconocer En el puntapié De Don Jorge Un poder superior Que no toleraría Guasas De ningún género Se esforzó Después de disuadir A Tomás De que acampara allí Pero fue inútil Le previno Que no tenía Provisiones Ni medios Para establecer Un campamento Pero por desgracia El inocente Desechó Esas razones Asegurando La partida Que iba Provisto De un mulo Cargado De víveres Descubriendo Además Una como tosca Imitación De choza Abierta Al largo Del camino Flora Podrá ocupar La crua señora De Jorge Digo De inocente Señalando A la duquesa Yo ya Me las compondré Pronunciadas Esas palabras Le fue Precisa A Don Jorge Toda su energía Para impedir Que estallase La risa Del tío Billy Que aún así Hubo de retirarse La hondonada Para recobrar La formalidad Allí confió El chiste A los altos pinos Golpeándose Repetidas veces Los muslos Con las manos Entre las muecas Controcciones Y blasfemias Que en él Eran tan comunes A su regreso Encontró A sus compañeros Sentados En amistosa conversación Alrededor del fuego Pues el aire Había refrescado En extremo Y el cielo Se cubría De espesos Numarrones Flora estaba hablando De una manera Expansiva Con la duquesa Que la escuchaba Con un interés En animación Que desde hace Mucho tiempo No había demostrado Búfalo Descurría Con igual éxito Junto a Don Jorge Y a la madre Shipton Que se mostraba Amable Hasta cierto punto En este caso Una tonta partida Campestre Dijo el tío Billy Para sus adentros Con desprecio Contemplando El silvestre grupo Las oscilaciones Condonadas La ruinosa choza Toscamente reparada Y cubierta Y cubierta con ramas Se encendieron Verse hacia donde Debía estar Desperto a los dormidos Y despertó a los dormidos El inocente Descansaba tranquilamente Con una apacible Con risa En su rostro Cubierto de pecas Y la virgen Flora Dormía Entre sus Trailes Hermanas Como se le custodiaran Guardianes Angelicales Don Jorge Echándose la manta Sobre los hombros Se atuzó al ligote Y esperó La luz Del mediodía Que vino Poco a poco Envuelta En neblina Y en un torbellino De copos de nieve Que cegaba Y confundía El paisaje Aparecía Transformado Como por arte De magia Pasó sin atención La vista Por el valle Y resumió El presente Y el porvenir En cuatro palabras Sitiados Por la nieve El detenido Examen De las proyecciones Que afortunadamente Para la partida Estaban almacenadas En la choza Por lo que escaparon A la rapacidad Del tío Billy Les dio a conocer Que con cuidado Y prudencia Podrían sostenerse Aún diez días más Eso Dijo don Jorge Sotoboche Al inocente Con tal que nos quiera Usted tomar a Popilaje Si no Y tal vez Será usted mejor en ello Esperamos que el tío Billy Regrese Con las nuevas inmuniciones De boca Que seguramente Habrá ido a buscar No sé por qué Ingrato motivo Don Jorge Nos dio a conocer A la infamia Del tío Billy Exponiendo La hipótesis De que este Se había extraviado Del campamento En busca De los animales Que se habían escapado Sin duda Echó una indirecta Acerca de lo mismo Llegada reclusión Habremos pasado Una semana De campo Después Se desestirá la nieve Y partiremos Cada cual por su lado El franco optimismo Del joven Y la serenidad De don Jorge Se comunicó A los demás El inocente Por medio De su profesión Y en torno Instrumento Dos por tomar Don Jorge Antes Antes se cansa De su alegre Descubría la nieve De su naturaleza Se explicaban Nueva distracción De aquel poema Como el inocente Hace que los muros De su plantel De su plantel De su plantel De blancura Se levantaron A veinte pies Por encima De la cabaña El fuego Fue cada vez Más difícil De alimentar Los árboles Caídos A su alcance Estaban sepultados Ya por la nieve Y no obstante Nadie se quejaba Los novios Olvidando Tan triste perspectiva Se miraban En los ojos Uno de otro Y eran felices Y don Jorge Se resignó Tranquilamente Al mal juego Que se presentaba Ya como perdido La duquesa Más alegre Que de costumbre Se dedicó A cuidar a Flora Solo la madre De Shipton Antes la más fuerte De la caravana Parecía enfermar Y pertenecer Poco a poco A medianoche Del décimo día Llego a su lado Don Jorge Me voy Dijo con voz De quehumbrosa Debilidad Les ruego No diga nada A los corderitos Tome el lío Que estaba a mi cabeza Y hágalo Efectuándolo Don Jorge Vio que contenían Intactos Las tracciones Recibidas Por la madre Shipton Durante los últimos Ocho días Delas a la criatura Dijo Señalando La dormida Flora Infeliz Se ha querido Murió de hambre Dijo Guadur con sorpresa Así se llama esto Repuso la mujer Con voz apagada Se acostó De nuevo Y volviendo La cara Hasta la pared Entró En una rápida Agonía Aquel día Emudecieron El acordeón Y las castañuelas Y se olvidó La ilíada Y sus héroes Al ser entregado El cuerpo De la madre Shipton A la nieve Don Jorge Llamó a parte A la inocente Y le mostró Un par de suecos Para nieve Que había fabricado Con los fragmentos De una vieja albarda Hay todavía Una probabilidad De contrasiento De salvarla Pero es hacia allí Añadez Señalando A Poker Flat Si puedes Llegar en dos días Cantaremos victoria Y usted Preguntó a Tomás Yo me quedo Contestó secamente La pareja Se despidió Con un estrecho Y efusivo abrazo Al que siguieron Algunas lágrimas Don Jorge También será usted Preguntó la duquesa Cuando vio a aquel Que aparecía Guardar a Tomás Para acompañarle Y hasta el cañón Contestó Diciendo esto Pues a la duquesa Le han encendido Su blanca cara Y rígidos de sombra Sus entumecidos nervios La soledad nocturna Vino otra vez Pero no Don Jorge Trajo otra vez La tempestad Y la nieve Con sus torbellinos Avivando el esperante fuego Y la duquesa Que alguien había apilado A la callada Contra la choza Leña Para algunos días más Sus ojos Se llenaron de lágrimas Pero las ocultó A Flora Dominada por el terror Aquellas vígenes Durmieron poco Al amanecer Al contemplarse Cada cara Comprendieron Su común destino Observando El más riguroso silencio Flora Haciéndose Haciéndose la más fuerte Se acercó A la duquesa Y la enlazó Con su brazo En cuya disposición Se mantuvieron Todo el resto De la jornada La tempestad Llegó aquella noche Su mayor furia Destrozó Los pinos protectores Y invadió La misma cabaña Al romper El nuevo día No pudieron ya Avivar el fuego Que se extinguió Poco a poco A medida que Las cenizas Se amortiguaban La duquesa Se curcaba Junto a Flora Y por fin Rompió Aquel silencio Que parecía eterno Flora ¿Puedes Estrasar aún? No Hermana Respondió Flora Dulcemente La duquesa Sin saber por qué Se sintió más libre Y apoyando su cabeza Sobre el hombro De Flora No dijo más Y así Reclinadas Prestándola más joven Y pura su pecho Como apoyo A su pecadora hermana Quedaron dormidas El viento Como si temiera Despertarlas Cesó Muchos copos de nieve Arrancados A las largas Almas de los pinos Rularon como pájaros De blancas alas Y se posaron Sobre aquel grupo Sublime Y Ana A los argentinos rayos Contempló A través de las Desgarradas nubes Aquel lugar Serváticamente bello Toda la impureza Hermana Se había fundido Todo rastro De dolor Terreno Había desaparecido Bajo el inoculado Manto Tendido Misericordiosamente Desde arriba Todo aquel día Se durmieron Sopas y los sueños Y al siguiente No despertaron Cuando voces Y pasos humanos Rompieron el silencio De aquel mundo Parae Y cuando Más piadosas Separaron a la nieve De sus manchitas caras Apenas pudiera decirse Por la paz Igual que amas Se esperaban Cual fuera La que se había manchado La misma ley De Pukerflat Lo reconoció así Y se retiró Dejándolas todavía Enlazadas Una en brazos De otra En la embocadura Del desfiladero Sobre uno De los mayores primos Se encontró Un dos de bastos Clavado en la corteza Con un cuchillo De monte Contenía La siguiente inscripción Ella con vigorosos Trazos de lápiz Al pie de este árbol Yace el cuerpo De don Jorge Que dio con una vena De mal amor Suerte El 23 de noviembre De 1850 Y entregó sus puestas El 7 de diciembre 1850 Y en efecto Allí Frío y sin pulso Con un revólver a su lado Y una bala en el corazón Se recibió la nieve Y que a la vez Había sido el más fuerte Y el más débil De los expulsados De Pukerflat Cosas ambas Que se leían todavía A través del rostro apacible Pero enérgico Y el jugador Que se leían todavía